y lo que estamos haciendo con la legítima defensa y por supuesto pues tiene que ver con la modificación al artículo décimo de la constitución en el cual nosotros estamos planteando la ampliación del domicilio para la aportación del arma. Quiero aclarar, lo que pasa es que hay mucha confusión respecto a qué es posesión, qué es portación y qué es transportación. Bueno, actualmente la constitución establece la posesión para la legítima defensa en el domicilio donde uno comúnmente habita. La Secretaría de la Defensa en su página de internet te abre la posibilidad de que puedas registrar un arma en tu negocio. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia estableció en una tesis aislada que para efectos del domicilio de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se considera solo domicilio el lugar donde la gente comúnmente habita, no así el negocio, no las casas de campo y por supuesto no los vehículos. Esa es la primera figura, la posesión. Hay una segunda figura que ya está regulada por el artículo décimo constitucional y por supuesto por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que es la portación de arma. La portación de arma bajo ciertos criterios y bajo ciertos exámenes, incluyendo el psicológico, el cinegético, el físico, las personas pueden traer arma en su cuerpo físicamente o en su auto, es decir, que esté al alcance, eso ya está regulado. ¿Cuál es el problema de esta situación de portación de arma? Que queda a criterio de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien sí califica para portar arma y quien no califica. Es decir, es un criterio muy vago porque la gente debe acreditar que se encuentre en estado de peligro, que es un peligro inminente y que por supuesto eso la obligaría a portar un arma, pero al final del día la Secretaría de la Defensa decide si te la da o no te la da y bueno, esa es la parte subjetiva que nosotros queremos modificar. Y en tercer lugar está la portación de arma. Una portación de arma es desde el momento en que la persona ya no la tiene en su domicilio y la saca para que la vayan a arreglar o la quiere llevar a una casa de campo, si se la detectan en el vehículo o en su persona, pues obviamente es un delito que va de dos años a siete años de prisión. Entonces, en ese sentido, esa es la diferencia que estamos encontrando. Hemos encontrado estudios muy serios sobre la legítima defensa. Tengo aquí en mis manos un estudio de jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, creo que es el estudio más serio que hay en temas del artículo de la legítima defensa y de la aportación, posesión y transportación de armas. Y por supuesto, el estudio es concluyente que a mayor número de gente armada, menor índice de delitos, la cual estamos convencidos. Y por ello, el día de mañana, a las 10 de la mañana, tendremos este foro. Es un foro en el cual nosotros estamos invitando al doctor John R. Lott Jr. Es un economista experto y experto reconocido a nivel mundial sobre armas y el crimen. Y él es el presidente del Centro de Investigación Preventiva del Crimen. Lott ha ocupado cargos docentes y de investigación en varias instituciones académicas, como la Universidad de Chicago, la Universidad de Yale, la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Stanford y la Universidad de Rice, y fue el jefe de Economía de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos durante 1988 y 89. El premio Nobel Milton Friedman señaló, John Lott tiene pocos iguales como perficaz analista en cuestiones políticas públicas controversiales. Lott ha publicado más de 100 artículos en revistas académicas y ha escrito nueve libros, entre ellos, Más Armas, Menos Crimen. El sesgo en contra de las armas, Freedom Economics. Su libro más reciente es La guerra contra las armas y tiene un doctorado de Economía en la UCLA. Hola, es decir, mañana será John Lott a las 10 de la mañana. A partir de ahí, no sé si ya me tienen la lista de los confirmados, a partir de ahí tendremos un panel en el cual hemos invitado a distintas personalidades, entre ellos estamos porque nos confirmen, o ya nos confirmaron, nomás necesito la hoja. Las organizaciones que están en contra, las hemos invitado, que obviamente invitamos a México Unido contra la Delincuencia, invitamos a Causa Común, invitamos a Alto al Secuestro, invitamos a Francisco Rivas del Observatorio Nacional Ciudadano y invitamos a Paulina de la Organización Desarma México. Y por el otro lado, de igual manera, invitamos a la Federación Mexicana de Tiro, la Federación Mexicana de Casa, a México Armado, y por supuesto invitamos a la Asociación Nacional de Usuarios de Armas de Fuego, entre otros, y por supuesto, no sé si ya me tengan el dato de quién sí confirmó y no. Por supuesto, invitamos a algunas personas que públicamente se han pronunciado a favor de esta reforma, por supuesto viene Eduardo Ruiz Gili, que es conductor de televisión, invitamos al actor Erick del Castillo, por supuesto viene Jaime Sánchez Uzarrey, de TV Azteca, por supuesto viene Santiago Barroso, de México Armado, Luis Merino, de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, viene Isabel Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, viene Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano, viene Marcela Figueroa, de Causa Común, viene Ernesto López Portillo, del INCIDE, y viene Moisés Augusto García, y así como la periodista Marta Reyes. Vamos a tener, es un foro de debate en el cual va a hablar un ciudadano que esté a favor, y alguien que esté en contra, va a haber pregunta de los invitados, al día de hoy van más de 100 personas confirmadas, inclusive debemos decirles que hemos ya buscado, como es tan pequeño el lugar, es el piso 14 de la Torre de Comisiones, es muy reducido, entonces ha habido mucha gente que quiere venir, y bueno la intención es tener este foro el día de mañana. Están cordialmente invitados todos ustedes, lo va a transmitir el canal de Congreso en vivo, y por supuesto posteriormente vamos a… Este es el foro, este es lo que estamos llevando a todos los estados para la recolección de firmas, debo decirles que va muy bien, hay muchos municipios, sobre todo la frontera norte que se están sumando, caso de Chihuahua, Tamaulipas, por supuesto Baja California, muchos municipios de Coahuila, los alcaldes y diputados locales han estado ya recolectando firmas, nosotros esperamos que antes de que concluya este año, tener las 120 mil firmas que estamos necesitando para hacer la nueva ley federal de armas de fuego y explosivos. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Sí, senador, le pregunta Silvia Arellano del Grupo Milenio. Silvia. Buenas tardes, senador. Preguntarle si ya tiene alguna cifra de las firmas que han recolectado, si sigue en pie la agrupación, el movimiento que va a realizar el próximo sábado y la semana pasada los senadores Mario Delgado y Angélica de la Peña también hicieron un foro y bueno, ellos concluyeron que el tener armas, portar armas, pues incrementa la inseguridad. Sí, nosotros al día de hoy llevamos más de 30 mil firmas de todo el país, en las cuales hemos estado recuperando a través de las organizaciones, no nos queda ninguna duda que vamos a llegar a las 120 mil para convertirlo en iniciativa ciudadana, en primer lugar. En segundo lugar, a partir de nuestra iniciativa, que obviamente no había generado ningún debate, pues han surgido muchas voces en las que se oponen y es normal, es decir, es una sociedad donde la gente piensa distinto. El tema es por qué se oponen, en primer lugar, y en segundo lugar, lo hacen sin ningún sustento serio, es decir, yo he estado en debates tanto con la senadora como con el senador y la verdad solo mencionan temas muy aislados, es decir, se refieren a accidentes en Estados Unidos, pero no traen un estudio serio como el que traemos nosotros por parte de la UNAM, no traen una encuesta seria como es la encuesta nacional de percepción de victimización y percepción de la inseguridad, no traen las cifras del Sistema Nacional de Seguridad, no traen derecho comparado ni de Uruguay, ni de Chile, ni de Chipre, ni de Suiza, ni de Canadá, ni de Estados Unidos, ni de Colombia, ni de Brasil, ni de Brasil, no traen cifras claras el porqué si el tener arma en un domicilio reduce la posibilidad de ser asaltado en su casa. El estudio que tenemos nosotros, por ejemplo, hay un estudio que traigo aquí que es de las personas que están presas en los Estados Unidos, se les hace una encuesta a la gente que ya está sentenciada, se levanta un número muy importante de gente que fue sentenciada por diversos delitos y se les encuesta en un tema. Si usted hubiera sabido que su víctima hubiera estado armada, hubiera cometido el delito, el 56% de los presos señalan que nunca se hubieran atrevido a asaltar a una persona o a robar o a violar o a atacar a una persona que se hubiera encontrado armada. El 58% de los presos señalan que nunca se atreverían a entrar a un negocio en donde el propietario estuviera armado. El 62% de los presos señalan en esta encuesta que se levantó en los Estados Unidos que no se atreverían a asaltar un camión con personas que pudieran estar armadas. Es decir, si hay evidencia científica de fondo de que cuando la gente está armada si hay una disuasión por parte del delincuente. Es algo muy sencillo, miren. El tema este llevado y traído del justiciero de la Marquesa. Si al día de hoy todas las líneas de autobuses hicieran lo que hacen los aviones, poner una persona armada dentro del avión, una con arma letal y una con arma no letal, las pusieran arriba de un camión y anunciaran al país que a partir de hoy va a ir una persona de incógnito en cada camión armada, yo les aseguro que ningún delincuente se atrevería a subirse ni a un camión ni a un microbus a asaltar a las personas cuando sabe que hay alguien que va a repeler la agresión. Entonces sí hay un efecto disuasivo respecto a la utilización o a la aportación o a la posesión de arma. Entonces nosotros estamos convencidos de ello, la gente está convencida, probablemente alguna parte del círculo rojo dice que no, sin tener los estudios de fondo. Pero la gente que está en la calle, el 93.7% que de acuerdo al INEGI ya no denuncia ni siquiera el delito, es gente que está de acuerdo. La gente, el 6.3% que sí denuncia, de ese 6.3%, el 3% nunca se investiga su delito, también está de acuerdo y finalmente nosotros le estamos hablando a la gente que ha sido asaltada 3, 4 veces, al taxista que lo han asaltado más de 10 veces, a la gente que va en la calle y le han robado su cartera y le roban su patrimonio. Es decir, estamos hablándole a una población que se encuentra absolutamente indefensa frente al delincuente, frente a un Estado absolutamente ausente. Y no estamos pidiendo sustituir al Estado, el Estado debe seguir haciendo su chamba de perseguir a los delincuentes, de atacar las causas que generan la violencia y por supuesto, lo que no puede hacer el Estado es no permitir que una persona pueda acceder a poder defender su persona, su patrimonio o su familia. ¿Y la movilización del sábado? ¿Lo del sábado? No lo escuché. ¿Lo del sábado? Ah, estamos haciendo una valoración de acuerdo con las organizaciones, vamos a hacer el día después del foro, para ver la pertinencia, porque lo que nos han planteado ellos es que sería mucho mejor que nosotros fuéramos a los Estados. Nos están proponiendo eventos allá en Puebla, en Tamaulipas, en Durango, en Chihuahua. Entonces ya lo que ellos nos dicen es que es mucho más fácil, que nos desplacemos nosotros a los Estados a tratar de concentrarlos aquí. Entonces lo estamos valorando con ellos para ver si lo llevamos a cabo o no. No tenemos más preguntas registradas, senador. Muchísimas gracias. Gracias a usted.